En toda historia siempre hay un personaje principal que es el que se va y se enfrenta contra todos los desafíos que le presenta el camino y durante ese transcurso va encontrando amigos que lo van ayudando Anteriormente ya habíamos hablado de esto pero ahora nos centraremos en la figura de el héroe ¿Qué es o qué significa realmente ser un héroe? Quédate para descubrir Si las preguntas son la llave del conocimiento ¿Por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de ¡Qué buena pregunta! Aquí tengo a mi lado derecho, ustedes lo están viendo tal vez al lado izquierdo a mis dos buenos amigos y compañeros en este viaje llamado podcast ¡Chicos! ¡Preséntense! A la gente que nos está viendo en TikTok y a la gente que nos está viendo esto como un mes después Aquí el buen David Paz, conocido más como Paz Por aquí su amigo Alan Recién llegado, entonces todavía andamos medio dormidos Pero listos A darle El trotamundo El trotamundo, si ya se la saben Yo soy el buen Manuel García Su amigo Y hoy quiero hablar Amigos míos, me he estado poniendo a ver One Piece últimamente He estado viendo Maratón de One Piece para poder lograr Llegar Tan siquiera a tocar los mil y algo de episodios Pensé que para llegar al corazón de Alan Para llegar al corazón de Alan No, para llegar al corazón de Abel Alan no ¡Ah no! Pero amigo, yo te completo tu corazón Me lo guardo Ya habrá alguien que lo valore Pero bueno, ya poniéndonos en serio Me puse a ver One Piece Y me di cuenta Que como habíamos visto en algún capítulo anterior Quienes nos ven en YouTube Aquí se los dejo en este preciso momento En el minuto número 3 Les dejo la pantalla para que van a ver este episodio Pero bueno, ya habíamos hablado antes de historias De cómo crear historias Pero durante las historias Me topé con un concepto Que yo no conocía O tal vez no lo conocía De tal manera Que es El camino del héroe ¿Habían escuchado a A este Del camino del héroe? Sí Sí me tocaba escucharlo Que es como una base así Como para Todo lo que vienen siendo las aventuras O los libros así de fantasía Que es así como que una base Para construir la La historia tal cual, ¿no? Así es Supuestamente Este Y hace algunos años Precisamente Con toda esta base De la aventura De todo Lo que era El Construir libros Déjenme Les busco aquí el dato Rápidamente Otra vez publicidad Este Les busco rápidamente El dato El camino del héroe Es un concepto narrativo Que fue creado Y compuesto Por el mitológico Joseph Campbell En su obra El héroe de las mil caras Y nos describe Un patrón Que sigue en muchas De las historias Pero que también Se aplica A la vida Un patrón Que de repente Las personas Van siguiendo Y es de manera Cíclica Entonces nos dice Este concepto Que Durante la vida Siempre va a haber Algún momento Épico En el que salimos De la rutina Y nos adentramos En un viaje De autodescubrimiento Para lograr Grandes cosas Entonces Antes de pasar a esto ¿Qué significa Para ustedes Chicos Ser Un héroe? Adelante pues Dale Siento que para mí Ser un héroe Es tomar la responsabilidad De tu vida Agarrarte los pantalones Agarrar el camino Y trazar ese camino Que has querido De esa vida De tus sueños O el El dar ese cambio A la realidad Que tienes Por ejemplo Si tu familia Está pasando Una situación De De pobreza O de enfermedad O de algún tipo De cosa Que no te gusta O que no está chida Darle ese cambio Para bien Y hacerte responsable Y darle día a día De manera disciplinada Usar todos los recursos Que tienes a tu alcance Y ir a buscar Más recursos Para ir a llegar A cumplir Esas metas Esos objetivos Y ayudar a todas Las personas A tu alrededor Para mí es algo así Ok Bueno Este Ser un héroe En la vida Eh Yo creo que algo Que tiene un héroe Siempre es un ideal Así como mencionaba Paz Este Siempre hay una misión O un objetivo ¿No? Que se quiere cumplir Entonces Ser un héroe Es como poder vivir Con todo aquello Que tienes tú Tus ideales Tu persona Tus sueños Para poder llegar A cumplir ese objetivo Que tienes Eh Puedes ser puntos así Puedes ser situaciones Muy puntuales O puede ser como decía Ahorita Meñe un viaje De autodescubrimiento Mismo Eh Donde tienes que ser valiente Tienes que buscar Las maneras En las que puedas crecer En las que puedas Enfrentar los obstáculos Que se te presentan Eh ¿Por qué? Porque cada objetivo Cada cambio Cada movimiento Que quieras hacer en la vida Va a requerir un crecimiento Va a requerir Este Que des algo más de ti Una característica Muy evidente Que se ve cuando es El camino del héroe Según recuerdo Es que siempre va a haber Pues un antagonista Que no necesariamente Puede ser una persona Sino puede ser Alguna situación en la vida ¿No? Una enfermedad Un Un despido Una escasez En un momento Algo así por el estilo Este Y el héroe Tiene que ver los medios Para poder Este Pues llevar a cabo Todo lo que necesita Para poder crecer Lo suficiente Para ser poderoso Para ser Lo que tenga que ser Con tal de poder Cumplir su objetivo Este Y derrotar al que Vendría a ser el villano En este caso En su historia Entonces Ser un héroe Es buscar Cómo crecer Cómo desarrollarnos Para poder Llevar a cabo Lo que queremos en la vida Y poder derrotar A nuestros villanos En el día a día Va Bueno Este Precisamente Eso es Ser un héroe Y el héroe Como bien dice Alan Se va enfrentando A muchas dificultades Muchos retos Pero Curiosamente Todos los héroes No empezaron Siendo héroes No empezaron En ese punto Y Es ahí Donde se Centra esto En el camino Del autodescubrimiento O en el camino Del crecimiento Personal Porque todos Podemos llegar A ser un héroe ¿Qué es lo que Diferencia a un héroe? Dice Bueno Hay varias etapas Y la primera etapa Que el héroe Atraviesa Es el autodescubrimiento Y la superación De diferentes cosas Pero lo primero Que se le presenta Siempre es el llamado A la aventura Es el primer paso Que el héroe Debe de seguir Para poder Dejar Como que su vida De monotonía Su vida Normal Su vida Común Y corriente Y convertirse En algo más Si se fijan En todas las historias A veces Hay pueblos Enteros Que están siendo Arrasados Por algún enemigo O hay algún mal Que está cubriendo el mundo Pero a pesar De haber tantos Habitantes Solamente hay un héroe Dos héroes Solamente hay un pequeño Grupo de personas Que se atreven A desafiar Este tipo De situaciones Y darle la vuelta A todo esto Ya hablábamos Un poco más A detalle En episodios anteriores De esto Pero Ahora voy a volver Este episodio Algo más Emocional Algo más sentimental Pues Vamos a ir Descubriendo En nosotros mismos Cómo ha sido Nuestro propio Camino del héroe Para empezar Este Les describo Rápidamente Cómo es Esta situación En un principio Dice Bueno El héroe Está en el punto Normal En el punto En donde no pasa nada En donde toda la vida Es igual Y Es el punto En el que La mayoría De las personas En el mundo En algún punto Se encuentran O en las que La mayoría De las personas Se encuentran En este momento Una vida normal Una vida Este Que tiene dificultades Que tiene Cosas buenas Y demás Pero que no sobresale Es una vida En la que Simplemente Nos conformamos Con estar bien Con ser felices Con comer Respirar Este Tener Sustento Para mi familia Y demás Y hasta ahí Nos quedamos Cómo es La diferencia En los negocios Por ejemplo Cuando aquellas Personas Que estaban En esa misma Situación Le dijeron Pues yo voy a Empezar a vender Pollo Y ahora tengo La mayor cantidad De KFC Es por todo el mundo Ah no Pues este Yo quiero hacer Una computadora Diferente Y Creó Macbook O cosas por el estilo Entonces Lo primero Que se presentó Era el llamado A la aventura Este Pues se va reflejando En nuestra vida Y es el momento En el que Nos presenta La vida El destino Las situaciones Algo Que nos va a llamar A un Autodescubrimiento Un crecimiento Personal Algo que nos va a llamar A hacer un cambio Radical en nuestras vidas Y no estar cómodos Un ejemplo de esto En el Señor de los Anillos En el Hobbit Precisamente Bill Bolton Él es feliz En su vida Él no tiene Ningún problema Él Está completamente Feliz En estar En la rutina De siempre En Vivir en su Cueva De De Hobbit Y demás Llega Gandalf Y le presenta Un desafío Y al principio Está ese dilema De Avanzo O me quedo Y él dice No pues yo no quiero Cambiar mi estilo De vida Yo me voy a quedar Pero después Pero después Reflexionando Dice ¿Qué estoy haciendo Aquí? Voy a vivir Una aventura Y por eso He recordado Ya más adelante Algunos años En el Arco Del Señor De los Anillos De que el Señor Bilbo Es el aventurero Entonces En el Punto Actual De sus Vidas Nos encontramos En este Punto O todavía Seguimos En el Punto De no Querer Avanzar Actualmente Ya Ya tuve Así como Esa Esa experiencia Como Bilbo O sea Justamente Se me presentó Después De muchos años Que me sentía Como que muy triste O muy insatisfecho Con mi vida Empiezo a tener Así un poco De como decían Ahorita De autodescubrimiento Y todo esto A lo mejor Me estoy saltando Un poquito Ahí las cosas No Adelante Pero recuerdo Mucho Me recuerdo Mucho Por ejemplo Cuando estaba En Saltillo Y Tenía un compañero Brasileño Juan Jiménez Y él me platicaba Mucho de cuando Había estado Viajando Que por Europa Y que con su familia En Sudamérica Y no sé qué tanto Y me enseñaba Videos Y en alguna ocasión Me manda un video Que dice Viaja O sea Si no estás feliz Viaja ¿Por qué? Porque si no encuentras Tu camino Si no te sientes Contento como estás Estando en el mismo lugar Nunca vas a descubrir Realmente qué quieres hacer Porque vas a tener Viviendo siempre La misma perspectiva De tu vida Entonces Recuerdo así Me recuerdo así Como que en ese momento Estaba sentado Así en mi escritorio Acaba de ver el video Que me compartió Este Juan Y él Me dijo Unas palabras Que me acuerdo Mucho Que dijo Trabajando Para una empresa No vas a ser feliz Dice Ni el dinero Ni el reconocimiento Ni nada De lo que te pueda dar Una empresa Es lo que te va a hacer feliz Si tú no estás Haciendo lo que quieres O si no sabes Qué es lo que quieres hacer Si no quieres estar aquí Vete O sea No en un mal plan Sino en un Vete Para que veas realmente A dónde quieres llegar Me siento Y pongo así Mi lista de reproducción Y me sale una canción De una de mis bandas favoritas Que se llama Breaking Away La canción Este Creo que ya la había mencionado Hace mucho rato Que el ¿Cómo se dice? El de los subtítulos No lo había detectado Te digo Y recuerdo mucho Que fue así la canción Acaba de ver el video Como que se me juntó Todo al mismo tiempo ¿No? Y en ese momento Se encendió algo así Dentro de mí O sea El hambre así De que Quiero salir Quiero conocer el mundo Quiero viajar Quiero realmente Saber quién soy Y en ese momento Literalmente Llevaba años Viviendo así Solo llevado por la corriente Me paro De mi escritorio En ese momento Voy con mi jefe Y Me voy en un mes Voy a prepararte Una persona Y se queda así Como que ¿De qué estás hablando? Me voy en un mes Consigo una persona Este Y después de decir eso Recuerdo Me recuerdo O sea Como que me paré así En ese Después de estar pensando Y estar bien estresado Y todo el show Volviendo a mi lugar Y luego con una emoción Así como ¿Qué acabo de hacer? Yo dije Que voy a renunciar Pero no tengo nada más O sea Fue así como Un montón de incertidumbre De mí Así todo Pero al mismo tiempo Fue una sensación De tal libertad Que Dije No sé Pero Me emociona más Lo que puede pasar Que quedarme aquí ¿Me explico? Entonces Entonces Ahí fue mi primer llamado A la aventura En aquel entonces Tomé Después de Ya renunciar Lo que fue Como medio año De andar viajando A diferentes partes Este Tuve dificultades Me vuelvo a A poner a laborar Después de un tiempo O sea Emprendí Hice como que Los primeros emprendimientos No funcionaron Me pongo a trabajar De nuevo para una empresa Y estando ya en esto Fue cuando pasó Todo el COVID Y todo el rollo ¿No? Y E igual Entonces se termina Mi contrato Por cuestiones De la pandemia Le cortamos ahí El nombre Porque luego Nos regaña Tiktok ¿Verdad? Sí Este Pasa todo esto Y yo me quedo Así como ¿Qué quiero hacer Realmente ahora? ¿No? Y por ejemplo Hasta ahora Antes de De este viaje Pasé así como que Todo un periodo De estar Trabajando Todo esto De descubrir ¿Qué quería hacer? ¿No? Con la vida De estar Eh Conociendo más Mi persona De estar Investigando Que era Todo aquello Que tenía Que no me permitía Sentirme feliz Con lo que yo estaba Haciendo actualmente Entonces Después de Tomar decisiones Después de hacer Cambios en la vida Veo una oportunidad Para poder entregarme La aventura Completamente Y es cuando Logro hacer este viaje Del que acabo de regresar ¿No? Que de Todo el mundo me decía Estás loco Es que hay mucha Inseguridad O que Está bien peligroso Pero nunca has ido A subir una montaña Que nunca ¿A qué vas a ir? Ni sabes a dónde vas ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué vas a comer? ¿Qué es esto y lo otro? Y yo fue así como que Tengo preparado Lo que sea hasta ahora Todo lo que me falte Por conseguir En el camino Lo he de encontrar Y si no lo encuentro Lo busco Pero A pesar de tener así Tantas limitaciones Que por familia Por amigos Que me hacían burla Que lo que sea Fue esa sensación de Quiero Quiero conocer el mundo Quiero conocerme a mí Conociendo al mundo Y Una vez que te lanzas A vivir esa aventura Es Es muy gratificante Descubrir tantas cosas Que Si te hubieras quedado Donde mismo No las habrías encontrado Definitivamente Escuché una frase Muy chida Que dice Puedes dudar De todo lo que está Alrededor de ti Puedes dudar De todo lo que tienes Enfrente Pero nunca Nunca dudes De lo que tienes En tu interior Nunca dudes De quién eres De lo que tienes Dentro de tu alma Entonces Escuchándote Me estaba acordando De esta frase Porque siento Que es lo que hiciste Así de que No tengo las cosas Exteriores No tengo lo de enfrente Pero dentro de mí Yo sé lo que tengo Y yo sé que puedo lograrlo Fíjate que Mi llamado A la aventura O a la acción Mi momento de héroe Fue precisamente En el 2020 Ya había tenido Mi encuentro Con mi mentor Que me había hablado Del mundo De las ventas digitales Del e-commerce Dedicarme a este mundo De lleno Y yo estaba trabajando En la industria De inyección de plástico En el mundo automotriz Allá en la ciudad De Monterrey Y tenía un trabajo Bien chido La verdad Me pongo a pensar Y agradezco Infinitamente a la vida A Dios Al universo Porque Yo pude tener El trabajo que quería Yo tenía Siempre pensé Siempre anhelé Tener un trabajo De mi carrera De ingeniería En el cual Fuera un trabajo Que no fuera monótono Que no fuera Pues sí Que no fuera siempre lo mismo Que no me aburriera Que en el cual Pudiera utilizar Mi conocimiento Que sintiera Que mis habilidades Valían la pena Que tuviera un ambiente laboral Muy padre Muy chido Con compañeros Que pudiera viajar Me tocó tener Digamos que El trabajo de mis sueños En cuanto a ingeniería Y lo disfruté un montón Pero llegaba El punto En el que Te dicen Está esta aventura Está este otro camino Que te puede llevar Hasta allá O te puedes quedar En lo mismo Y de alguna manera Yo sentí Bueno No solo lo sentí Tuve muchos amigos Muchos compañeros Que me decían Es que ¿Por qué te vas a eso? ¿Por qué te vas a la aventura? Si ya tienes La vida asegurada Porque por así decirlo Ya me iba Pues decente Ya podía tener una familia Por así decirlo Si me quedaba ahí Podía hacer Una vida asegurada Entre comillas Porque si me corren Quién sabe qué pase Pero pues sí Era el trabajo de mis sueños Por así decirlo El que siempre busqué Tenía una vida asegurada Pero llega El llamado a la aventura Llega Aquí está este camino El e-commerce Que te va a dar libertad Para que puedas estar Con tu familia Para que puedas viajar Para que puedas Emprender y ganar Mucho más Según el esfuerzo Que tú impliques Y me acuerdo que Cuando me llega Este llamado Era aproximadamente En junio Y Estaba escuchando Un audiolibro Que me gusta mucho Que se llama Inquebrantables Y Exclusivamente Cuando yo tomo La decisión De hablar con mi jefe Así como Me acordé De la historia Que dijo Alan Llego con mi jefe Y le digo En un mes me voy Ya Tomé la decisión Y Pues tráeme Alguien para que Te lo prepare Para que pueda Encargarse Y no dejar el hueco Quiero que Irme bien Y Voy a entregar Mis proyectos De mejora Para que mejore La empresa Y tener Pues sí Quedar bien Y me dice No ¿Cuánto quieres? O sea Todavía me dijeron ¿Cuánto quieres? Para que te quedes Y yo No Pues es que Pues no es el dinero No es por el dinero Es por Un presentimiento Es un instinto Que tengo aquí adentro Que Que me dice Tienes que ir Y recuerdo Que en este audiolibro Justamente cuando vivo esto Hay un capítulo Hay un capítulo Que se llama Que no se te vaya el tren Algo así por el estilo Que de repente pasa el tren De tu vida Y la mayoría de las personas Nomás ven el tren Y lo ven irse Y ya nunca vuelve a pasar Pero que hay otras personas Que son valientes Que cuando ven el tren Se van corriendo Agarran todo el vuelo Brincan Y se agarran Y se suben Y cuando están intentando subirse Hay personas que intentan bajarlos Porque pues No pagaron por el tren ¿No? Por así decirlo Se subieron al tren Y hay personas que los ven feo Pero se suben Y tienen tanta valentía Tienen tantas ganas De estar en ese tren Que las personas Después los aceptan Y dicen Este si es tu tren Bienvenido Quédate aquí Entonces yo escuché esto Y dije Es mi vida Tengo que subirme al tren Tengo que seguir ese instinto Y justamente Cuando vivo este momento Canónico de mi vida Tomo una decisión De irme de aventura A lo que es subir El cerro de la silla Para mí este fue como Un tipo de retiro espiritual Personal que hice En soledad Porque yo me acuerdo Que voy y subo El cerro de la silla Que era algo Que había querido hacer Desde que llegué a Nuevo León Y en dos años y medio Casi tres años No había ido Aunque vivía Relativamente cerca Nunca había ido Porque siempre ponía Algún pretexto o algo Y esa vez me fui solo Estaba nublado Yo estando abajo del cerro Pues sí Empieza a chispear Empieza a lloviznar Y cuando voy a subir Vienen unas personas bajando Y me dicen ¿A poco vas a subir En este clima? ¿Vas a subir de esta manera? ¿Que no ves que ahí viene La lluvia, la tormenta Esto y lo otro? Y yo por dentro dije Sí Voy a subir Tengo un instinto Que me dice No, pero que no ves Que hay dificultades Esto y lo otro ¿Y qué tiene? No vine para no tener dificultades Y seguí avanzando Y pues es una subida Que dura Aproximadamente Todo el recorrido Son unas cuatro horas Entre subida y bajada Y yo me acuerdo Que cuando llegué Más o menos A la mitad del camino Donde está el El teleférico Empezó a llover muy fuerte La tormenta Así empezó Relámpagos La lluvia Y yo me metí en un huequito Ahí como del Del cerro Donde había como Un poquito de techito Para que me cubriera la lluvia Y me di cuenta Que a pesar de la lluvia De la tormenta De los rayos De todo lo que estaba pasando A mi alrededor Se puede sentir paz Que la paz No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con lo que está pasando afuera Sino con lo que tú tienes dentro Aprendí a controlar eso A darme cuenta Como decía ahorita Lo que realmente importa Lo llevamos en el interior En el corazón En el alma En el espíritu En la mente En nuestro ser Y al darme cuenta de eso Dije Que genial viaje estoy haciendo Me estoy autodescubriendo Como andábamos diciendo De una manera muy grande Y personal Y un camino en solitario Así Hay aventuras muy chidas Que las haces con amigos Pero cuando las haces solo Tienes que ser fuerte Porque tienes que ser fuerte No hay nadie más Que te va a ayudar En el camino Si te lesionas o algo No va a haber nadie al rescate Llegó un punto Que seguí avanzando Después de que paró Un poco la lluvia Y me di cuenta Hasta ese momento Me di cuenta Que estaba en el teleférico Estaba como Algunos pasos Seguí avanzando Un poco más Y Fue una de las experiencias Más bonitas de mi vida Porque Estaba la lluvia Y yo subí Y subí Y llegó un punto En el que las nubes Estaban debajo de mí Y Son tan grandes Son tan grandes Pero llega un punto En el que Tú te haces más grande Que el reto Más grande Que el problema Y por más fuerte Que sea Ya no te hace nada Entonces yo volteé abajo Y dije No manches Ahorita yo estaba Dentro de la tormenta Ahora yo estoy Por encima De la tormenta Seguí avanzando Y conforme Seguí avanzando En mi camino Llegan la vocecita Las preguntas Que te haces Cuando vas reflexionando Y una de esas Preguntas Que aprendí Que no son buenas Es Ya mero llegamos Ya mero llego A la cima Ya mero llego A la punta Y me di cuenta Que esa pregunta Realmente me estaba Estorbando En mi viaje En mi aventura Porque Lo importante No era la meta Lo importante Era disfrutar Del camino Entonces Callé esa pregunta Y contemplé Toda la naturaleza Que había Y había De todo Había mariposas Había gusanos Había pajaritos Había algunos Coatis O cotis No me acuerdo Cómo se llaman Esos que parecen Como Como mapaches Pero de otra manera Y no Te quedas asombrado Allí en ese cerro Hay un montón De árboles Y vegetación Bien diferente A Chihuahua Efectivamente Y Llegué hasta Mero arriba Ya mero arriba Había Como neblina Y había Como una Una casita Una chocita Algo así Por el estilo Que pues realmente Es donde está Las antenas De control Que utilizan Allá para transmitir Y todo ese tipo De show Y yo Me hundí un poco Me dio un poco De miedo Porque Uno bien traumado De esos juegos De Silent Hill Y películas de terror Se pareció Y dije ¿Sigo o no sigo? No, sí Voy a avanzar Tengo que Ya llegué hasta aquí Voy a llegar hasta el final Uno piensa que lo van a saltar Cualquier cosa Que se sugestiona uno Y cuando llegué a esa Como Casita Que había arriba Me di cuenta No manches Ya llegué Estoy en las antenas Las antenas Que veía desde abajo Y no Pues la foto Y todo el show Te sorprendes Te alegras Disfrutas la aventura El viaje Después de eso Pues ya Descansé un poco Me regresé Y cuando me regresé Ya me quedé A la mitad En el teleférico Donde hay un gran mirador Y en ese mirador Me puse a contemplar La ciudad Ahí vi el atardecer Ahí me quedé Que se hiciera de noche Y de noche Vi todas las luces De la ciudad de Monterrey De la ciudad de Guadalupe De todo esto Que está en el estado De Nuevo León Y me quedé pensando Todas las aventuras Tan geniales Que viví Y me di cuenta Que A pesar de Haber estado solo Mucho tiempo A pesar de Todos los problemas Que pude tener Todo lo pude superar Y de alguna manera Me sentí bendecido Por Dios Por la vida Por el universo Porque sentí que Aunque no tuviera nada Por así decirlo Nada seguro Como que siempre Hay una fuerza interior Como que siempre Hay algo Cuidándonos Acomodando las piezas Del ajedrez correcto Para que vivamos Esos momentos De crecimiento Y que nos llevan Hasta el Lograr todos esos sueños Y dije Que genial Ha sido mi aventura Aquí Que genial Han sido Todas las personas Que conocí aquí Un saludo A todos los de Allá de Nuevo León Bendiciones Los amo Los quiero un chingo Por abrirme Las puertas De sus casas Por enseñarme Todo lo que me enseñaron Por compartirme Comida Y una vez Que hasta me compartieron El baño De su casa Porque yo no tenía Agua caliente Por problemillas Que tuve ahí Con el boiler Y cosas de esas Y La neta Es de lo más genial Aventarte a la aventura Una aventura Te lleva a otra Y así sucesivamente Pero Yo siento que Eso fue como Mi llamado a la aventura Mi momento canónico El escuchar eso De que no se te vaya el tren Súbete Avientate Haz todo esto Y eso me abrió la mente Para poder vivir Todas las aventuras Que siguieron Gracias chicos Precisamente Dentro del camino Del héroe Tenemos dos Todo lo que ocurre Dentro del mundo Ordinario Todo lo que ocurre Dentro de La Vida normal Y El mundo especial Que es cuando Por fin decidimos Seguir nuestro camino Del héroe Según Este El autor Que se me fue Su nombre Por un momento Pero según el autor De este camino De la historia Dice Vivimos en el mundo Ordinario Normal Llega el momento En el llamado A la aventura Y En ese llamado A la aventura Nos podemos enfrentar Con mil y un rechazos Podemos decir Ahorita no Ahorita no Gracias Pero no quiero Seguir esta aventura Gracias Pero quiero Seguir en la comodidad Gracias Pero Estoy muy bien Este Estoy Estable Económicamente Y demás Como ahorita Decían por ejemplo De renunciar Al trabajo Los dos pudieron Haber Dijo ¿Sabes qué? Aquí quiero quedarme O sea Estoy completamente A gusto Y demás Luego Siempre llegan Los mentores Mencionaron De sus mentores En la vida Y Pasa Del mundo Ordinario Al mundo Extraordinario Cuando por fin Decidimos Cruzar el umbral Este Por ahí Dato curioso Si la versión Extendida Del Señor De los Anillos Se les hacía Larga Hay una versión Todavía más Larga aún El Señor De los Anillos La primera Este La versión Extendida Dura alrededor De tres horas Y caja La versión Más larga Dura seis horas Y algo Porque es que En el momento En el que Sam Llega Y dice Ya no puedo Dar un paso más Si doy un paso más Estaré más lejos De lo que alguna vez Ha estado De mi hogar De mi hogar Este De ahí Hagan de cuenta Que la película Sigue normal Pero la versión Editada Súper larga Es que cada vez Que da un paso Sam Le vuelven a poner La misma escena Sí Oye ¿Y a ti te gusta La más larga? A ver Sí Pero bueno Dato curioso Algunos fans Hicieron ese Punto Entonces Pueden ver Cada película De ahí en adelante De que dan Algún paso Si sigo dando Un paso Voy a estar Un paso más largo Este Pero bueno En mi caso Por ejemplo Este camino Del héroe Fue Cuando por fin Me atreví a hacer Cosas por mi cuenta Mi historia Pues no ha sido Tan extraordinaria Así que digamos Pero para mi Ha sido una historia Exageradamente Extraordinaria Porque bueno Yo Estudio primero Licenciatura en Diseño gráfico Este Como el buen Mercury Este ¿Cómo se llamaba? Freddy Freddy Mercury Y luego Estudio una ingeniería Siempre quise estudiar Más o menos Las dos Ahorita ya hay Carreras que combinan Ambas cosas Pero bueno En su momento No había Ya cuando terminó La ingeniería Este Según yo Iba a conseguir Trabajo muy fácil En México Mágico Pero sabemos Que eso no es Tan sencillo Aquí en lugares De Latinoamérica Y Este Bueno No consigo trabajo Empezó a emprender Y demás Pero como que Nunca quise dar Ese salto De El Irme a la aventura O sea como que Siempre llegaba El nuevo reto Y decía Ahorita no Rechazo 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 Me acordé Del comercial Ah rechazo Rechazo Jorge Campos Este Pero bueno Luego Este Llega un viaje Que se me presenta Que en ese momento No tenía mucho dinero Que llegamos Pero me presenta Poder ir a Chapas Allá Aquella zona Hermosa De El planeta Saludos para Chapas Saludos para Chapas Al rato Al rato Volveré por allá Mi corazón Sigue por allá Por aquellos rumbos Y Con las chapanecas Con las chapanecas Y Era como Me puedo ir a la aventura O No Y siento que este viaje Me cambió mucho La perspectiva Porque digo Bueno Porque no Es una oportunidad Tal vez única En la vida Entonces tengo que hacerlo Y esto me va cambiando Mucho la perspectiva Cuando regreso Me enfrento Al desafío De Seguir El camino Del héroe O Volver A ese mundo Ordinario Y ese desafío Me lleva a la última depresión Que tuve O sea Me lleva así como que Ya probé un poco Del Salir al mundo Especial Salir a A vivir nuevas aventuras Pero Estoy cómodo Estoy tranquilo Quiero un trabajo Estable Me consigo Un trabajo Relativamente Estable Que no me gustaba Y Y eso me lleva A una crisis interior De decir Ya probé El Convertirme a mí mismo En ser un héroe Pero ahora estoy Rejazando el llamado Ahora estoy Rejazando eso Y Y no sé si seguir O no Y demás Y todo radica Cuando por fin me Llega la oportunidad De dar clases Siempre Este En la universidad Yo Cuando estaba Siempre dije Me encantaría Dar clases Alguna vez Y Era como que Un sueño así Bien guajiro Un sueño así A futuro De a mí me encantaría El poder algún día Tener la oportunidad De compartir El conocimiento Que tengo Y En ese momento Fue como Ah Tengo la oportunidad Y también se me presentó La oportunidad De renunciar Entonces Llegué con mi jefe Ya cuando supe Que podía empezar Que iba a empezar En un mes Que ya me habían Contratado Y todo Y Pues que era Esa oportunidad Nueva Completamente desconocida Porque en la vida Había dado clases Y no sabía Ni cómo era El asunto Entonces ya voy Con mi jefe Y sabes qué Pues me voy a ir Este Tienes Un mes O un poquito menos En lo que yo Inicio Creo que Fueron como Tres semanas En mi casa Ve buscando gente Te ayudo Si quieres Lo que sea Pero Yo tengo que terminar Antes Porque tengo que Preparar mis clases Tengo que preparar Lo que voy a dar Y demás Y Dar ese salto Ahora sí Por fin Atreverme A ir al mundo Extraordinario Atreverme a ver Las cosas Desde otra perspectiva Me ha cambiado Muchísimo La perspectiva De vida De mi camino Mi propio camino Del héroe Y más Que yo siempre Que escribo Este En tercera persona Siempre que escribo Algo que me pasa A mí O llego En mi diario O cosas por el estilo Yo siempre digo El guerrero Y el guerrero Se enfrentó con esto Y estoy hablando De mí mismo O sea Siempre que En alguno De mis escritos Vean que se menciona O sea Se menciona al guerrero Es porque estoy hablando De mí mismo En ese escrito Y en escritos Que tenía precisamente Antes de dar este paso Desde ahí El guerrero Está estancado El guerrero No ha seguido Su vocación El guerrero Ha perdido Ese impulso De luchar Y demás Y ahora que Logré Como que dar Ese salto Pues el guerrero Es libre El guerrero Es un héroe No solamente un guerrero Sino que se ha convertido En un héroe Para mí Y eso es lo que Trato de proyectar Ahora bien Cuando ya nos decidimos A dar ese salto Al mundo especial Nos vamos a encontrar Con pruebas Nos vamos a encontrar Con enemigos Contra los que hay que pelear Contra aliados Vamos a hacer acercamiento Con nuevas personas Vamos a lograr Conocer nuevas perspectivas Nuevas cosas de ver Y nos vamos a enfrentar Como que a una gran prueba Que nos va a enseñar Algo más Pero nos va a dar Esa recompensa Para poder emprender El camino de vuelta Porque el camino del héroe No simplemente es un camino Que llega Al punto más alto Y se quedó David nos compartía Subió El cerro de la silla Pero no se quedó Arriba del cerro Está aquí con nosotros Mi corazón está ya Alan se emprendió Un viaje por todo México Pero no está En chapas Su corredor está en tajomulco No está en tajomulco Sino que ya volvió Y ese es el camino especial Del héroe Avancé Vi el mundo especial Pero no me voy a quedar En el mundo especial Porque si me quedo aquí Empieza A perderse El sentido De la batalla Fíjate que yo creo Que podría decirse Que Cuando el héroe va Y regresa Él no se queda allá Sin embargo Se trae todo ese mundo Que vio Consigo mismo dentro Exactamente Eso es a lo que iba Cuando El héroe emprende Su camino de regreso Trae una resurrección En su pelea interior Tal vez peleó Contra sí mismo Tal vez peleó Contra el mundo Contra el enemigo Más fuerte Pero viene cargando Algo muy importante Y es el elixir De la vida El elixir Mágico La super prueba La gema Más Este brillante Viene cargando Esa sabiduría Del camino Y así como que Ya para ir Cerrando el episodio De hoy Cómo ha sido Ese proceso En su vida Y Este En el proceso De que Ok ya pasamos Al mundo especial A qué dificultades Me he enfrentado Qué me ha enseñado Este camino Con quiénes Me ha acercado Y demás Y cómo puedo Para terminar El decirles A los que nos escuchan A los que nos ven El cómo pueden ellos Aventarse Si es que aún No se avientan A su propio camino Del héroe Fíjate que Hay algo De lo que no se habla Mucho Pero Yo siento que Una de las dificultades Más grandes Del camino Del héroe De aventarte A tu sueño De emprender De cualquier cosa Es que En la mayoría De los casos Siento que hay Mucha soledad Y me refiero A que Muchas veces Para tú poder Emprender bien Tienes que Crecer en muchos sentidos Tienes que entrenar En muchos sentidos Tienes que Hacer un montón De cosas Que no sabías hacer Y para poder Con todo ello Normalmente Tienes que Levantarte temprano Para entrenar O tienes que leer Libros O andas Vendiendo cosas Andas Aprendiendo A hacer marketing Andas Haciendo cosas Que casi nadie Quiere hacer O casi nadie Sabe cómo hacer O casi nadie Más bien Se quiere Aventar Hacer Entonces Se vuelve un mundo De alguna manera Un poco solitario Porque por ejemplo Los que salen En las mañanas Para correr Y entrenar A las 5 de la mañana Son muy pocos Pero los que se van Allá al antro O a los bares Es mucha gente La que se reúne ahí Y uno tiene que ir Sabiendo cuáles son Esos malos hábitos Que no lo llevan A sus sueños O a tener los resultados Que quieren Y cuando uno sigue Pues los hábitos Correctos Se vuelve un camino Que casi nadie Quiere recorrer Y como casi nadie Lo quiere recorrer Se vuelve algo solitario Entonces Eso siento que es algo De las cosas más difíciles Yo recuerdo que Cuando regreso De Monterrey Con todas las ganas De emprender De hacer mi negocio Digital De e-commerce De moverme Y todo ese show Yo invito A mis hermanos Invito a mi familia Vamos a hacer esto En grande Pero pues ellos Están en otro momento Están en otra sintonía Ellos tienen otros sueños Otras cosas Otras ganas de vivir Y pues no Termina uno Recorriendo el camino Invitas a algunos amigos Y tus amigos también Quieren Ellos tienen sus sueños Diferentes Quieren un trabajo estable Quieren una vida diferente Y al inicio Eso creo que es De las partes más difíciles Porque eres una persona Algo incomprendida Como mencionabas ahorita En las historias Siempre se ve que hay Un grupo pequeño Del héroe Un grupo pequeño De los aventureros Y los demás Están En otro rollo Y cargas Con muchas cosas Por así decirlo En tus hombros Como en las series El héroe carga Con la responsabilidad De vencer Al villano Que quiere destruir El mundo Y vas cargando Tú con eso Pero de una manera Más o menos solitaria Pero esa soledad También es buena Y te ayuda mucho A crecer como persona A desarrollarte Entenderte Y eso solo al inicio Llega a un punto Que conforme vas avanzando Te vas encontrando Con más locos Como tú Porque somos Yo digo que somos locos Me gusta mucho Esta idea Desde que leí El libro de Verónica Decide morir Donde habla mucho De un manicomio Y dice que en el manicomio Pues están las personas Que Pues sí Que son locos Pero Te va explicando ahí Que un loco Es una persona Que piensa diferente A la mayoría O que quiere vivir La vida diferente A la mayoría Y Me gustó mucho el concepto Y yo dije Yo quiero ser un loco Entonces Porque Yo no quiero vivir La vida como la mayoría Yo quiero vivir la vida Bajo mis propios términos Yo quiero irme de aventuras Yo quiero Lo que soñaba de niño Poderlo hacer Ahorita en mi vida No quiero escuchar Esas voces que dicen No es que no se puede No es que esto Que lo otro No es que por qué No haces esto Aquello y lo otro La mayoría de las personas Ni siquiera saben Lo que ellos quieren Pero están siguiendo A la bolita Pero bueno En cuanto a retos Y problemas Siento que este es Uno de los más difíciles La soledad que tienes Y el otro Es el contexto Porque el contexto Viene siendo todo Lo que está a tu alrededor Todas las personas Todas las herramientas Que tienes Todo esto que está Así a tu alrededor Puede ayudarte mucho O puede perjudicarte Si estás constantemente Con personas Que te la están regando Por tu emprendimiento Por tu trabajo Por tu sueño Pues obviamente No te va a beneficiar mucho Y a veces es mejor Alejarte un poco De ese contexto Y quedarte en un contexto Que te ayude a crecer O sea Por dar ejemplos Es más fácil Que tú crezcas En tu salud Cuando en tu casa Hay pura comida saludable Tu contexto Es pura comida saludable Es lo único Que tienes ahí A tu alrededor A la mano Pues obviamente No vas a comer Cosas que no te ayuden Viene siendo lo mismo Si a tu alrededor Hay muchas personas Que te ayudan a crecer En tus negocios Que están en la misma sintonía Que están en esos sueños Te apoyan a crecer En tu salud En todo este tipo de cosas Te van a ayudar Automáticamente Pero si tu contexto Es lo contrario Que están así regándotela Que están metiéndote Comentarios basura Críticas destructivas Que no te están ayudando En nada Pues sí Ese es otro reto también Es otro reto Que tenemos los locos Ya me robé mucho El micrófono Alan ¿Qué quieres agregar? Está bien No te pures Este Bueno De los retos Con los que más Te puedes encontrar Pues como decías ahorita Son muchos los estigmas O los paradigmas Que tiene uno ahí en la cabeza ¿No? De ¿Por qué vas a hacer eso? No vas a sacar Nada bueno de ahí No vas a No te sirve de nada Tienes tu estabilidad Y todo ¿No? Entonces Retomando un poquito Lo del llamado a la aventura Yo creo que la primera parte Es tomar esa decisión El salto de fe Como le llaman ¿No? Este ¿Por qué? Porque ahí es un momento En el que tienes que tener El primer conflicto Yo creo que de todos Porque es donde tienes que Ganarte A ti mismo Primero A tus miedos A tus ideas A tus creencias A tus creencias Este Y como dices Y como dices Decir Es Quiero hacer esto O no lo quiero hacer Voy a hacerlo O no lo voy a hacer El tomar la decisión Es el primer paso Y muchas veces Es lo más difícil Porque puedes tener Así tus sueños Puedes tener todo Y toda la vida Estarlo anhelando Pero hasta aquel momento En el que tomas la decisión Y empiezas a actuar En vez de solamente Estar soñando Yo creo que esa es la batalla Más fuerte que tienes que hacer Porque una vez que empiezas a actuar Como que tu mismo ser Empieza a sentir realmente Las cosas En vez de solamente Tenerlo como un sueño Como un ideal O solamente Tenerlo como una foto Ahí en el En el escritorio ¿No? Del quisiera hacer eso algún día Cuando tomas La primera acción Los siguientes pasos Aunque sea el más lejos Que haya estado De la comarca Empiezan a darse Más rápido cada vez Este Una cuestión Es también Este Saber que cuando tomas Una decisión Ver qué precio Tienes que pagar Este Te puedes aventar Como el Borras Definitivamente Como dice ¿No? A ver qué pasa Pero Si Una manera En la que puedes ayudarte Mucho con esta cuestión De los medios O del pensamiento Yo creo es este Como que calcular los riesgos ¿No? Saber Quiero hacer tal o cual cosa Si puedo yo tener Una planeación adecuada Me puede ayudar muchísimo Para poder combatir Todo este tipo de De retos Que pueda encontrar A mí Sean por ejemplo Económicos Hasta emocionales O sentimentales ¿No? Porque de una manera Sabes que algo Te va a costar en eso Que si va a haber Gente que te rechace O que si va a haber Un familiar Que no te quiera O cualquiera Cosa que pueda estar Ahí de por medio Como que calcular Los riesgos Este Y pues ahora sí Que apechugar Y decir ¿Qué quieres más? ¿Lo que sueñas? ¿O solamente una persona Aquí? Este También el hecho De Como decías ahorita Con el tren Si no vas al tren Pues Te vas a quedar en la estación Toda la vida Y al final vas a decir Había un tren Y nunca lo agarré Y realmente amigos No Yo creo que Sería más triste Tener una larga vida Sin haberla vivido Que haber vivido algo Este Aunque sea fugaz Pero saber que lo viviste Completamente Entonces Este Los miedos Yo creo que son Una de las batallas Más difíciles De vencer Este Y una vez que los puedas Superar Te digo Cada vez Cada vez vas a estar Más arriba de la tormenta Como decías tú Ahorita Cada vez vas a ser Más fuerte Lo de la soledad Fíjate que ahí Ahí hay una cuestión Así que se me hace Muy interesante Porque En un principio Puede que sientas La soledad Como una carga Pero poco a poco Lo empiezas a ver Como una fortaleza Porque entre La soledad Es un maestro Que te enseña A disfrutar más Estar contigo Este Y por ejemplo En mi caso Tomando ahorita El ejemplo Del viaje Que acabo de tomar Era bien extraño Porque después De estar solo Mucho rato Viajando O así por el estilo En el momento En el que llegaba A encontrarme Con algunas personas Podía sentirme Más plenamente Que quería ser yo Como el niño chiquito Que llega hasta la casa Y saca todos los juguetes Y todo Como que En el momento En que encontraba a alguien Tenía yo Mucha más fortaleza De poder llegar Con la persona Y abrirme ampliamente ¿Por qué? Porque dije Ok, si ya me aguanté Yo solo todo el camino ¿Qué tenía de malo Que lo pueda hacer Con alguien más? O sea, como que Tenía un hambre De poder Tanto conocer De los demás Como de todo Lo que yo iba Escuchando De mí mismo En el camino Que Este Fue mucho más fácil Poder Conectar Con muchas más personas Y poder Este Abrir mucho más El abanico De todas las experiencias Que tenía Una vez que superaba El reto de la soledad ¿Por qué? Porque si en un momento O sea, por estar solo En el camino Me No sé Te entristeces O algo así Por el estilo Y dices No, me voy para atrás ¿Para qué voy solo? ¿Para qué sigo en esto? ¿No? Pero cuando vas más allá Y te encuentras A toda la gente A todos los nocos Como tú dices Que realmente eran Muchísimos O sea, para mí Llegar a un hostal Llegar a otro destino turístico O algo así Y encontrarme gente De ¿Tú qué haces? No, pues yo estoy viajando ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Viniste de turismo? No, me gusta vivir viajando O conocer, por ejemplo Gitanos que Te decían No, yo realmente Nunca he tenido un trabajo Solamente los oficios O las actividades Que sé hacer He llegado al siguiente pueblo Donde voy Busco quién me pueda servir O a quién Me pueda emplearme Y encuentro la manera De vivir Y puedo sobrevivir Bien con eso Y pues estoy platicando Como de ambiciones De dinero Y todo esto Dicen Cuando realmente Sabes cómo quieres vivir No necesitas Ambicionar Mucho más ¿Por qué? Porque las cosas Las vas Las vas consiguiendo Como de un modo natural ¿Sí? Porque si la gente Ve que eres tú Eres auténtico Y proyectas realmente Todo eso Que es tu objetivo La misma gente Acepta que Esa parte tuya Es Genuina Y así mismo Hasta te quieren ayudar Porque descubren Que tú realmente Tienes una mente Enfocada para hacer algo Es como también Los inversionistas Que llegan así de la nada Cuando alguien Puede ver un objetivo Por ejemplo Me acuerdo Aguacate Aguacate Este Voy a tomar aquí Un caso de La vez que tuvimos El capítulo En la montaña Y en el volcán Este Marco Que es el El coordinador El jefe ahí De la expedición Cuando escuchó Así de Manny Hablando de Flying Freedom Él por ejemplo Luego me dijo Oye Que interesante Suena todo lo que Él está hablando Este Me gustaría más Platicar con él Luego Pues para que me platique O sea De que es su Su plataforma O su proyecto Te digo Como por el simple hecho De lo que Manny Expresó Los valores O lo que para él Era Flying Freedom Inmediatamente Despertó el interés De las personas Para querer Este Pues conocer más Al respecto de ello Y por incluso Porque no participar Por poner un ejemplito Este Entonces Sí O sea Simple y sencillamente Vas creciendo Paso a paso A pesar de los retos El chiste es Solamente Conocerte Ver el miedo Para enfrentar esos retos Y prepararte Para poder llevarlos a cabo Fíjate que otro De los retos Hablando de la soledad Siento que viene siendo La automotivación O sea Cuando aprendes A automotivarte Que no tenga que haber Algo externo Fuera de ti Que te des Esa energía Sino que tú mismo Lo provocas constantemente Te vuelves imparable Y más que la motivación Siento que todavía Es más poderosa La disciplina O sea Cuando ya te empiezas A disciplinar Porque hay veces En las que hay No tienes ganas De hacer las cosas Pero tienes tanta disciplina Y responsabilidad En tu meta En tu sueño Que te lo avientas Y ya después Que ves los resultados Te motiva más También O sea Se va haciendo Como que un ciclo Bien chido Y lo otro Y lo otro Que quería decir De la soledad Es que A veces Nos acostumbramos También a la soledad Que la valoramos más O sea Al inicio Es un obstáculo Es como enfrentarte A ti mismo Pero después La amas tanto Y la quieres tanto Que La añoras La añoras Llegan momentos En que dices Necesito mi momento De soledad Ahorita Quiero pasar tiempo Conmigo mismo Y hay personas Como que Ay no Que vente Con nosotros Ahorita Les caigo De cada momento ¿Quiénes están? ¿Qué onda? La típica Cuando no van a ir Ay perdón Me disocié Un momento Fíjate Que ahorita Que decías Eso De la soledad A veces Le tenemos Mucho miedo A la soledad Pero es bien chida Es bien chida Se acopla Se acopla Bueno gente Yo creo que Con esto Vamos cerrando El episodio Del día de hoy Mi nombre Y me encuentran De esa misma manera En todas las redes sociales Manuel García Meni 05J Es mi usuario Estoy en todas Las redes sociales Flying Freedom Ahorita que hablaban De eso Es el negocio Que pues es Precisamente Compartir Estas experiencias De vida Estas experiencias Motivacionales Para que Así como yo conseguí El Elixir Ustedes Logren Conseguirlo Chicos A mi me encuentran David Paz Paz de CP En todas las redes sociales Ahí andamos Cualquier consejo Cualquier pregunta Ahí estamos Para servir Las redes sociales De nuestra banda De rock Nuestro grupo Carga Positiva Ahí nos encuentran En todas las plataformas De música Amazon Music Spotify Youtube Etc Apple Y las redes sociales Del negocio Pazcompany.com Y todas las redes sociales De Pazcompany Antes de decirle A la voz Siento que una de las cosas Más chidas También cuando estás En esa soledad Y en esos problemas Y retos Es Me gustó mucho Esta frase Que me enseñó Mi mentor Si se hunde El barco Lo hacemos Submarino Y llegamos Al punto Que necesitamos Y para mi Es como decir Va a funcionar Porque yo voy a hacer Que funcione Me hago totalmente Responsable Bueno yo soy Alan Chavira En redes sociales Tu amigo Nacho Ahí para cuando gusten ver Este Les comparto mucho De las aventuras Que tenemos Soy un aventurero Este Me gusta mucho Llevarle a todos Compartirles Todo ese mundo Tan maravilloso Que tenemos ¿No? Experiencias De amigos diferentes Costumbres Tradiciones Creencias Y demás Entonces Espero que les guste mucho Si gustan darse una vuelta Por ahí Son bien recibidos Tu amigo Nacho Ahí punto chavimón En Instagram Facebook Y TikTok Por aquí nos vemos chicos Y ya se lo saben Nos vemos Hasta la siguiente Pregunta Es genial tenerte aquí En nuestra comunidad De ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos Por compartir Más preguntas Inspiradoras contigo Así que asegúrate De suscribirte En nuestro podcast Nos ayudaría mucho Que compartieras Y califiques Con 5 estrellas Para llegar a más personas No olvides Que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Donde estaremos compartiendo Contenido exclusivo Hasta la próxima Pregunta El like se cortó Se ha hecho Chao Chao Pregunta 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 Pregunta